Hola amigas, amigos, miren, quiero que miren que pasa cuando nosotros sobrecargamos las lavadoras con cobijas que es 100% no recomendable usarlas porque son cargas muy pesadas para este tipo de lavadoras domésticas las cobijas se tienen que lavar en la lavandería en lavadoras industriales pero bueno, como ven aquí, esta es una lavadora de la marca Maytag y pues, de las heavy duty, de las clásicas y pues, no puede con la carga amigos no la está lavando, las cobijas solamente se están moviendo, como ven allí, hacia un lado y hacia otro básicamente se están remojando nada más ok, aquí si ustedes pudieran abrir la puerta pues, van a empujar la ropa, en este caso, las cobijas hacia abajo con la mano para tratar de que se humedezcan lo más posible y aprovechar esa agua que ya se está gastando allí ahora, el agitador, pues el agitador está haciendo su trabajo pero como ven, de nada sirve porque, pues como las cobijas son muy gruesas pues es imposible que la ropa baje y suba haciendo el famoso whirlpool, el famoso torbellino que sube y baja la ropa esa es la función del agitador subir y bajar la ropa darle vuelta tallarla entonces, como ven, pues no está sucediendo eso ahora, este tipo de lavadoras make-tags de las viejitas tienen una particularidad de que usan un anillo estabilizador ese anillo estabilizador, si está en buenas condiciones la máquina no tiembla pero si está en malas condiciones la máquina va a temblar mucho ahora, otra cosa que tiene esta máquina que cuando es una sobrecarga muy muy desbalanceada como en este caso las cobijas una pesa más que la otra ya mojada pues, este la máquina va a centrifugar pero a una velocidad muy lenta y no va básicamente a exprimir la ropa ok, quiero que miren de lo que les estoy hablando a la hora de exprimir allí la máquina empezó a centrifugar de una manera normal la máquina quiere empezar a desbalancearse pero como este tipo de máquinas usan unos resortes muy duros no va a golpear a los lados porque el anillo estabilizador está bueno y aparte porque los resortes evitan que la máquina golpee pero si el anillo estabilizador estuviese malo pues la máquina va a golpear a los lados este no es el caso pero vean como la máquina está muy desbalanceada la velocidad de centrifugado no alcanza a producirse de una manera correcta así como se está está básicamente dando vueltas a unas revoluciones muy muy lentas lo que tendrían que hacer allí es quitar la ropa sacarle una cobija y exprimirlas las dos el material de las cobijas una es como una tela que no agarra mucha humedad y la otra la cobija roja que está allí pues es como de algodón esa se está penetrada de agua y pues una está más pesada que la otra y como ven pues ahí la máquina no tiembla el cuerpo no está temblando porque el anillo amortiguador está bueno está en buenas condiciones pero pues como ven no se exprimen bien ahora que se puede hacer en este caso bueno pues hay que sacar una de las cobijas y pues estarlas este centrifugando de una por una ya que no van a exprimirse de esta manera ahora si fuese una lavadora más nueva los sensores que trae para evitar la vibración cada rato nos estuviera mandando un código o estuviera golpeando demasiado en las paredes así es que esta lavadora viejita no tiembla de esa manera porque todo está bien pero si fuese una máquina nueva olvídense ahora quiero que miren la diferencia del centrifugado ya con una cobija nada más con una carga correcta lo que pasa es que el desbalance de las máquinas hacen que muchas reaccionen de diferente manera en este caso la lavadora Maytag de las viejitas de este modelo reacciona así centrifugando muy lento y en otras máquinas más modernas pues luego la máquina se detiene y te manda un código de error casi siempre el UL que es en inglés el unbalance load entonces aquí no hay códigos pero como ven inclusive ahí como que se quiere desbalancear un poquito la máquina pero no ¿por qué? porque la carga está de todos modos muy desbalanceada la cobija siempre se inclina el peso hacia un lado más que al otro por eso en la parte de arriba de estas tinas traen otro este anillo que es relleno de agua es un anillo estabilizador de agua así es que ahí está de esta manera nosotros vamos a lograr este al menos que las cobijas salgan ya sin tanta agua para que se puedan secar rápido de otra manera pues van a salir escurriendo de agua así es que recomendación pues no sobrecarguen las máquinas caseras con cobijas ya que no están diseñadas para las cobijas no importa el modelo no importa la marca las cargas frontales si les pueden meter cobijas pero solamente una no más porque también se dañan muy pronto de los valeros y también los amortiguadores ya no aguantan como los de antes porque pues todo ya es casi desechable así es que miren la diferencia de un centrifugado normal ya ahorita la máquina se está empezando a estabilizar más porque está perdiendo el agua la cobija pues ya empieza a hacer su centrifugado su trabajo de una manera correcta así es que amigos las lavadoras no son para eso las cobijas a la lavandería y pura ropa así es que para ropa no hay ningún problema con ningún tipo de lavadora con las cobijas ahí ya vienen las descompunturas vienen de este se rompen los empaques y pasa de todo saludos y nos vemos para el próximo